Tate tranquilo. Tate tranquilo que no te quiero dar. Tate tranquilo. O compartimos la comida o no comemos ninguno. Tú decide. Diabete. ¡Hambre! ¿Y cuál fue el aqueroso? Pero no respetan que uno está comiendo. ¡Babón! Ven acá, camarita loca. Ven acá. ¿Por qué que tú me des mi trasero? Ven adelante y adelante. Ven. A ver si es bueno. Buena azarosa. Dale no le pare. Que estoy sintiendo una sensación cibernética donde me lleva a la métrica y me lleva a sentirlo. Dale no le pare que tú sí sabes dónde muere el placer. Yo aquí pensando que los peores días para trabajar son los lunes. ¡Wow! Son devastador. ¡Wow! Muchachos, levántate. ¡Levántate! Que te cogió la hora. ¡Levántate! Vamos a hacer la prueba, ¿vale? Ve acá tú. Y que tú buscas qué si tú no eres mono. ¡Vamos a hacer la prueba. ¡Vamos a hacer la prueba! 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 ¡Vamos a hacer